¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo de divagaciones y también algo improvisado que ahora mismo lo que quería hacer era grabar un vídeo de Stardew Vale ¿Sabéis? Los que seáis suscriptores, suscriptoras míos hace un tiempo que yo hace, yo qué sé, igual fue mira si lo puedo mirar ahora mismo, que fue hace un mes si hace un mes o así subí un vídeo de Stardew Vale no es que tuviera super, o sea, no es que tuviera mucho éxito tuvo más éxito, por ejemplo, el de Minecraft pero yo lo disfruté y dije, pues voy a grabarlo ¿Qué pasa? Que no me deja ahora grabarlo o sea, no sé tengo dos problemas primero, no me he grabado del juego o sea, hay una mosquita si pongo un vídeo de YouTube y lo que sea me graba, o sea, me graba el audio de YouTube me graba el audio del micro y tal pero cuando abro el juego, no me graba el audio del juego o sea, y no sé por qué y después también yo a la webcam le pongo zoom y cuando abro el juego me quita el zoom de la webcam y se me ve más el fondo y no quiero creo que eso quizás es algo porque la resolución pero vamos, la última vez no sé qué hice no me acuerdo qué hice pero me funcionaba se me escuchaba el audio me grababa el audio y la cámara no se me quitaba el zoom entonces no entiendo no comprendo la situación pero bueno recordaros que si os gusta este vídeo que le deis al like que os suscribáis y que me dejéis un comentario y todas esas cosas ahora que me acuerdo, ¿no? y bueno, sí, por eso estoy en este fondo porque estaba intentando grabar lo de Stardew Valley y no me salía y digo, mira, tengo que grabar porque tengo que grabar algo hoy para... bueno, hoy ya estamos a las 11, no, pero grabar algo hoy para que hoy para mí para que vosotros mañana lo tengáis para que yo pueda editarlo y tal y subirlo mañana mismo así que por cojones, ¿no? aparte debería grabar dos vídeos hoy ya que no voy a poder grabar más en toda la semana entonces vengo a explicarles un poquito mi semana y además también os he contado un poquito de la anterior ay, no os he contado lo de la... sí, sí que os conté lo de la blefaritis sí, sí que os conté en el anterior vídeo creo que salió bueno, esa semana por algún extraño motivo que no acabo de comprender porque no me han querido decir el porqué me han dado cuatro días libres o sea, yo mis días libres digamos normales son lunes y martes y luego me han dado también miércoles y domingo o sea, miércoles y domingo los tengo en blanco no pone que es mi día libre festivo ni nada en blanco le preguntaba a la gerente de todo está bien y me dice que sí porque me ha dado me ha puesto estelario no han querido explicármelo pero es correcto así que no sé bueno, ya me he parado la verdad que cobré cobré mucho no sé si ahora no sé he parado algo por ahí que quizás el mes pasado me pase de horas o algo que me pagaron de más y este mes me van a hacer trabajar menos para compensar que yo tampoco entiendo por qué no me lo pueden decir no sé quizás como que quizás si ha sido un error suyo o sea error de ellos de los jefes ¿no? no me lo quieren decir porque yo me podría mosquear o algo o sea no sé X esas son suposiciones mías o sea, yo qué sé o sea, a ver en fin pues yo trabajo solo trabajo tres días cosa que graciazco porque la semana pasada tuve cinco días seguidos cierre y encima fue o sea, ha sido la semana o sea, donde ha habido el día que en teoría es que hay más final todo el año que sé, ya también tuve cierre y salimos 45 minutos tarde salí a las 2.45 de la mañana perdón, me coloqué los dedos así que no sé quizá me han dado más días como por como una especie de recompensa ¿no? por haber hecho tantos días de la semana pasada haber trabajado esos días tan duros ni idea pero eso tengo solo trabajo tres días y son aperturas o sea, dentro de las 9 de la mañana por lo tanto por la noche no voy a poder grabar porque el día siguiente tengo que madrugar es que no me voy a poner aquí a grabar tarde luego también o sea, puedo grabar hoy porque mañana pues me levantaré tarde pero el miércoles o sea, el martes por la noche no voy a poder grabar tarde porque el miércoles por la mañana o sea, el miércoles me levanto temprano porque he quedado con unos amigos del trabajo para ir a Portaventura entonces ahí sí que voy a levantar temprano incluso quizá más temprano que cuando voy a trabajar a las 9 de la mañana no lo sé no, no, no más o menos me levantaré a la misma hora creo pero bueno que si quiero dormir pues como que no me conviene entonces tengo que grabar dos videitos hoy lo que pasa es que no sé si qué grabar el segundo mi planera es tarde y vale y un vídeo divagando pero es tarde y vale no han querido entonces no sé qué voy a grabar pero bueno quizá podría hacer algún tipo de hand sounds con la Tascam que sí que os gusta mucho o explicaros el historietante Enrique de la paloma Enrique que siempre digo lo tengo que contar y nunca lo cuento pero es que ese vídeo será largo y ya a la hora que es porque con lo de intentar que intentar poder grabar con la con la y lo de estar de vale ya he perdido tiempo pero bueno no sé no sé también me vais con esos cascos y no con los otros porque me apetecía grabar con los otros cascos aunque sugo más con las orejas pero bueno y por decir mañana me iré a cortar el pelo por fin porque menudo menudo el peruquín llevo y nada y que contaros así bueno lo dicho tengo tres días solo trabajo tres días la verdad que que contento os doy aunque miedo me da de la semana que viene entonces a ver que ahora me van a poner lo de portaventura ya os contaré cómo ha ido no sé cuándo lo haré no sé si grabaré el sábado pero es que el sábado como me habré levantado a las nueve de la mañana igual estaré un poquito cansado y no querré grabar no sé aparte el lunes porque tengo un análisis de sangre madre mía en fin cuántos días me espera levantándome temprano no me gusta esto pero bueno ya os contaré cómo me ha ido lo de portaventura ya fui el año pasado este año aunque a veces seremos menos pero bueno vamos a pasar calor porque es lo que habrá ahora que pasar mucho calor me voy a montar otra vez en la caída libre cosa que a mí me encanta creo que soy el único el único que se montará porque a los demás les da mucha impresión pero a mí me encanta porque recuerdo del año pasado que la caída libre de portaventura es que estás el asiento donde tú te sientas no es como un asiento digamos normal y corriente no es como una silla o como yo que sé las montañas rusas que si es donde te sientas digamos que es como un especie de silla o sillón que tiene como el respaldo y el como se dice la parte del culo donde apoyas el culo el reposaculos no sé ya me mole el reposaculos que seguro que tiene nombre pero no me sale ya me mole el reposaculos vale la parte del reposaculos es pues más anchita no o sea tú puedes apoyar tus muslos o gran parte de tu muslo y tu culo ahí en el reposaculos pues en la caída libre no en la caída libre no no el reposaculos solo lo tienes en lo que es en la entrepierna o sea tú digamos que esto es el reposaculos y esto y tú o sea tú quedas así o sea no es como una silla vale coño a ver como lo hago eh no es como una silla vale en la que tú quedas en tus piernas vale y tú quedas así sentado y con con las 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 piernas o sea la zona de debajo de las rodillas y los pies ahí colgando y lo que es los muslos apoyados no esto es así o sea las piernas te quedan todo todo colgando solo te apoyan como de delante de pierna y un poco del culo y el resto queda colgando entonces te da mucha más impresión porque o sea parece que estás como menos sujeto y encima cuando estás arriba ahí colgado el el la como la plataforma digamos la que estás colgado se inclina o sea tú tu cabeza está inclinada hacia un poquito hacia adelante entonces cuando bajas pues ves como mucho más el suelo acercándose ahí y tal y da más impresión y mola la verdad yo dije no voy a cerrar los ojos y no los cerré y este este año pienso pienso volver a montarme lo malo es que no me ha pillado lo del pass express porque es carísimo una puta barbarita el doble de precio y no estamos para eso pero pero ojalá haberlo pillado la verdad pero pero bueno tenemos todo el día ya nos montaremos en la atracción en la montaña rusa y tal y listo bueno y luego comerá por ahí que ahí dentro que ya eso será un sablazo otro nabajazo en la cartera porque esos sitios ahí es carísimo pero bueno y hablando de la semana anterior como ya os dije tuve cinco días de cierre de trabajar el miércoles trabajé el miércoles hasta el domingo todos los días cierre y viernes sábado domingo hasta las dos de la mañana que a partir de esa semana ya será así o sea viernes sábado domingo hasta las dos de la mañana si no he entendido mal y mira el viernes salimos media hora tarde a las dos y media más o menos pero el sábado ya es que el sábado nos nos follaron nos follaron por todos los lados eso era increíble no pudimos adelantar nada en fin fatal salimos a las dos cuarenta y cinco de la mañana y la verdad que lo hubiéramos podido dejar todo mucho mejor las cosas hubieran podido quedar más limpias y más bonitas pero hijo mío ya no se podía hacer nada más no se podía hacer nada más en cambio al día siguiente acabamos a la hora o sea fichamos que era la hora bum bum la dos de la mañana y nos fuimos o sea o sea fue un contraste de un día al otro encima yo el sábado que fue el día fuerte cuando yo fui con el coche ya ya dije yo tarde o sea estuve estuve a esto de llegar tarde llegué al 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 mcdonald's que faltaban dos minutos para que yo entrara dos tres minutos me tuve que cambiar corriendo cuando yo generalmente y me gusta llegar unos no te digo diez minutos antes pero no sé diez y diez ocho minutos antes una cosa así sabes para poder cambiarme tranquilamente hay que darme dos tres minutos sentado antes de tener que entrar y fichar y todo eso pero madre mía es que claro yo yo me había dicho a mí mismo ese día tienes que salir antes de casa porque va a haber cola y seguramente habrá alguna calle cortada y tal pero al momento la verdad yo yo volé yo a mi mente voló y no me acordé y o sea no me acordé hasta que ya varios metros antes o sea no estaba ni cerca o sea estaba cerca pero no cerca cerca del del lugar donde se hacía el evento ya había cola yo cuando vi eso dije es verdad hubiera tenido que salir antes y mira suerte encontré el aparcamiento nunca reforqué al lado porque como no hubiera encontrado aparcamiento ahí yo no sé dónde mierda hubiera aparcado y aquí ahora hubiera llegado el trabajo te lo juro horrible horrible y lo peor es que hubo al principio había poca faena o sea a mí me dieron descanso y por la cantidad de horas que hacía a mí no me tocaba descanso pero me lo dieron porque como no había en el momento no había ganado mucha faena pues voy a descansar media hora y descansé pero luego cuando volví y cuando se fue todo el mundo o sea la gente que no cerraba la mayoría se fueron ya porque era su horario ahí cuando vino la gente y nos vale nos rompieron cierta parte del cuerpo muy duramente pero bueno no sé si fue despedido el año pasado o no porque como el año pasado o sea yo estuve pero estuve en salón y no cerré y o sea yo estaba servicio a mesa y no recuerdo que salí pero creo que no tuve cierre ese día creo que no o sea sé que mi primer cierre lo acepté pero no me acuerdo qué día fue que no creo que fuera ese no recuerdo ahí podría mirar el horario quizá porque lo debo tener bueno pero eso ese día me fui antes el año pasado y evidentemente no aunque vi que había un montón de gente que me acuerdo que lo que es el salón donde entrataban los clientes estaba eso así a reventar pero era increíble y yo tiré una fanta al suelo porque un cliente la gente estaba en medio estaba la entrada nos apartaban nos veían a nosotros con las bandejas y tal ahí corriendo como podíamos y la gente plantada no se movía ¿sabes? no es como chico ves que estamos aquí trabajando lo que podemos sudando como burros quieres apartarte quieres hacer el favor de vigilar un poquito porque como no nos apartaban y yo al final me golpeé creo que fue contra un pasurero y tiré toda la puta bandeja pero es que si la gente nos aparta yo que quiero que haga o sea no no podía pasar por otro lado porque es que hay un mogollón de gente y mira eso me pone tan nervioso ah pues no mirad esto me da por mirar el horario de la del año pasado y en realidad sí que cerré el día del balón festival el año pasado sí que cerré y encima hice media hora más de la que de la que hice el año pasado por la media hora más como tuvimos que quedarnos 45 minutos o sea esta vez nos hemos quedado 45 minutos o sea ya hemos salido 45 minutos tarde en realidad he hecho 45 minutos más de lo que salía el horario pero es que yo me acuerdo que el año pasado hubo un día que teníamos que salir a las 12 de la mañana y salimos a las 3 de la mañana al final en el cierre y creo que fue este día tuvo que ser este día no te siento que fuera otro día que no fuera ese así que sí yo el año pasado cerré ese día y este año he vuelto a cerrar pero es que yo veo los horarios del resto del día y son maravillosos os os digo los horarios que tuve el año pasado ¿vale? trabajé el lunes e hice el 4 de julio e hice de 8 de la noche a 11 de la noche el martes de 7 de la noche a 10 de la noche el miércoles día libre el jueves de 1 a 4 del mediodía el viernes libre me dieron días libres salteados por suerte eso ya no me lo dan el sábado entre a las 8 de la noche hasta las 12 de la mañana y el domingo hice de 8 de la noche a 11 de la noche o sea todos los días trabajaba 3 horas menos ese día que trabajé 6 y creo que al final fueron 7 porque me parece que se fue el día que salí a las 3 de la mañana madre mía un bañito seguido cerrando y encima aquí yo llevaba un mes trabajando un mes y me puse a anunciar ese día que va la gente y broma broma que se que hay en tu trabajo que ve esto madre mía porque este año mira os digo los horarios de este año no creo que haya ningún problema antes de decir los horarios que tengo este año la semana 3 de julio he librado el lunes y martes y he trabajado de miércoles a domingo miércoles empecé a las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana el jueves entré a las 3 y media hasta las 6 y media y luego volví a entrar a las 8 hasta la 1 de la mañana unas 8 horas preciosas encima fue camión y cierre o sea se descarra el camión que cuando eran las 6 y media y yo me fui quedaba todavía quedaban cosas por meter un carro entero que se va a la nevera y otro carro entero que va de aguas pero es que ya no quedaba nadie más los otros que habían hecho camión se habían ido a las 6 yo me quedé a esa media hora solo y dije luego tengo que volver a la 8 hasta la 1 o sea me quedan 5 horas más no me quedo lo siento mucho pero no me quedo 8 horas camión cierren no siento me voy y me fui y no sé quién lo acabó luego el viernes hice de 2 de la tarde a 4 de la tarde o sea 2 horitas y luego entré a las 8 hasta las 2 de la mañana o sea mis 8 horitas otra vez luego el sábado de 8 y media de la noche a 2 de la mañana aunque al final fue 2.45 y el domingo entré a las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana y ahí tuve un descanso creo que fue a las 10 y media de la noche y aproveché para probar la Big Mac de pollo que no la había probado y está rica no sabía deciros si estaba buena que la normal que la de carne porque hace mucho que no la como tendría que en plan pegar dos bocados pero yo aunque como he dicho tendría que comprobarlo yo quizá me quedaría con la normal porque la carne es más sabrosa que el pollo el chicken ese y nada esta semana como he dicho todo eso lo hago 3 días y creo que el único día fuerte es bueno jueves y sábado hago horitas hago horitas los jueves hago entre las 9 de la mañana hasta la 1 hasta el midiodía y luego entre las 5 hasta las 9 o sea son son 8 horas 4 el primer turno y 4 el segundo el viernes es más relajadito hago de 9 a 12 y luego vuelvo a entrar a las 7 hasta las 9 o sea son 5 horas ese día si no si y el sábado hago de 9 a 2 o sea son 5 horas seguidas y luego vuelvo a entrar a las 6 y media hasta las 9 que son 3 o sea son 2 horas y media 5 o sea son 7 horas y media pues el día más fuerte es el jueves que por suerte no tengo un camión porque llevaba 3 jueves y seguíos haciendo camión y esta vez no tengo ni camión ni cierre cosa que agradezco agradezco muchísimo voy a ver cuando fue cuando fue mi primer cierre quiero ver cuando fue mi primer cierre a ver vale esta semana yo la trabajé pero la tengo en blanco porque como acababa de estar todavía no me habían puesto los horarios por la aplicación vale la semana del 13 de junio es la primera semana en la que yo tengo horarios puestos aquí por la aplicación el lunes entre las 11 de la mañana que contento estuve seguro vale ese día hice medios o sea hice turno partido martes, miércoles y jueves solo trabajé pues tres horitas no mira el martes trabajé cuatro y el viernes también hice turno partido que también fue unas cinco horas y media o una cosa así y la siguiente semana tuve que fue o sea la semana del 20 de junio es cuando ocurrió la velada del año 2 porque la velada del año 2 fue el 25 de junio del año pasado y ese día yo que tengo puesto hora yo tengo puesto que hacía de una y media cuatro y de ocho a once y pasa que yo el día de la entrevista pensé que este día no podía porque yo iba a un evento cuando vi eso yo paré con la gente dije yo tenía el evento no sé qué y me dijo vale, tranquilo es verdad ha sido un error mío no hace falta que venga o sea ese día no vengas ya te cubriremos el horario tú no vengas así que ese día solo trabajé la semana solo trabajé cuatro días creo y bien horarios partidos menos viernes y domingo todos los días partidos me río porque os dije el 25 de junio yo fui a la velada del año 2 vale y estoy viendo el horario de la siguiente semana del 27 de junio y pone el 26 o sea el 29 me pone baja por incapacidad temporal ¿sabéis que es esta baja? ¿lo sabéis? es el COVID que pillé durante la velada o sea me acuerdo que me empecé a encontrar mal tal como creo que fue el lunes o así me empecé a encontrar mal o sea que el martes creo que solo hice o sea creo que solo fui por el mediodía o ni al mediodía fui no no creo que sí que fui porque el martes hacía dos horas al mediodía y tres por la noche y no sé si creo que no sé si el martes llegué a trabajar o no o sea que por la noche no trabajé pero por el mediodía no sé pero el miércoles me empecé a la baja porque tenía un poquito de fiebre me encontraba mal jueves viernes tenía día libre porque tenía día libre así que X esos días descansé y al resto ya trabajé llevando doble mascarilla y sí o sea mi primer cierre puesto por la empresa o sea que me lo habían puesto por horario fue el jueves el jueves el sábado 9 de julio el día del evento este pero si no fue mi primer cierre porque mi primer cierre fue no recuerdo que día fue pero me acuerdo que un encargado me lo pidió oye te puedes quedar a la hora del cierre y yo dije sí porque en aquel entonces cuando somos nuevos todos decimos que sí a todo sí 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 quizá también por ese miedo o esas esas ganas de gustar de caer bien a los encargaos a todos y dices que sí que sí que sí que sí y luego cuando ya empiezas a llevar más tiempo y estás ya quemado ya dices no 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 quita quita como no te pueden echar porque exacto cumples tu horario y o sea no te pueden por no hacer tres horas extra no te pueden echar sobre todo cuando eres fijo o sea yo soy fijo si me echasen por eso sería un despido imprudente y tendrían que pagarme y quita entonces yo por irme a mi hora no me van a echar así que rara vez me quedo ya a cierre si os digo yo que no así que ese fue mi segundo cierre pero el primero puesto por por horario por empresa así que nada no sé con tu que es el primero no me acuerdo pero en fin vamos a dejar esto por aquí porque al final he acabado hablando de horarios en fin no sé si habrá notado interesante esto bueno son susurros y sé que os gustan mis susurros a muchos de vosotros así que creo que a veces os da un poquito igual de que hable mientras sean susurros aunque sé que ahora os gustan más con la Tascam que todo el mundo lo dice la Tascam suena mejor la Tascam es que te es ya lo sé ya lo sé ya lo sé gente ya lo sé pero me compré el bluillete para algo no vamos a usarlo así que nada voy a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado mucho si así ya sabéis qué hacer darle un like dejarme un comentario suscribiros todo eso ojalá os haya ayudado a dormir a descansar o a lo que sea para lo que hayáis decidido verlo y nos vemos en el siguiente adiós